Música Hola amigos al 30, bienvenidos a Home Sweet Home, estamos en el capitulo numero 2 Y pues basicamente en el capitulo pasado Nos encontramos en, si wey callate por favor, debo buscar ayer, es posible que esta aqui si claro, vamos a encontrar nuestra muerte mas que nada Ehh, no voltees, no voltees, no voltees, básicamente nos despertamos con una especie de sueño que nos teletransporta asi como Silent Hill, The Room perdon, a una especie de medio rara, pero rara asi al extremo que, que dices, que jodido estoy haciendo de aqui ok ehh ya no me acuerdo con que interactuar hombre señora loca, bueno no es una señora loca, sino creo que es que joder es nuestra mujer que la asesinaron descripción puedo decir que no estoy bien esta vez estoy segura que duermo profundo y porque me levanto en la casa y porque me levanto en la casa vieja y que hay unas oscuridades y que hay en esta oscuridad que por fuera son nunca he visto como asi pero esta vez puedo salir del sueño me desperto en mi cuarto que, que le paso cabe destacar que la traducción del juego no es el fuerte en el español no se en el ingles ok, que hace el Dalai Lama y todo eso vámonos de aqui ¿puedo esconder? no, no puedo esconder me encantan los lobos pero en este juego creo que no ehh la fotografia del grupo cual grupo ehh como que alguien esta viviendo aqui o no se que jodidos ok, la pared ok, la pieza de varios colores comunicando algo dice bueno, creo que va asi seria 2 4 7 2, 4, 7 creo que si vamos a probar 2, 4, 7 ah 2 4 7 pues vale ya bajamos y ahi hay una luz que me esta inquietando hombre joder hombre no lobitos no lobitos no me hagan esto ahora puta madre puta madre que fue eso lo vieron verdad cierra la pinche puerta hombre ves lo que hay allá afuera joder no se que es peor o la mujer o la mujer o la mujer o la mujer dice que ha capturado más de 10 bikers so far y algunos han ido a la pared lo que incluye Mr. Picchai en un pago un sospeito de la roba de motocicleta y creer ser el líder de este juego mantendránlo cuando reciben noticias sobre esto esto es Cisuk Usuak reporte ok la estación de radio de Yasotor fue avisado por el jefe de policía del perno deteniendo las carreras de moto en la carretera de Yasotor al principio el policía dice que se puede detener más que 10 personas no obstante hay algunas que pueden huir incluyó el señor Pical Manapaybun un sospechoso del robo de la motocicleta y se cree que el encarga el encargador de esta carrera remoto actualizaremos en la próxima vez no le entiendo ni madre de verdad pero oye ok como que es un reflejo de la de la esto no estaba aquí hombre esto no estaba aquí esto no estaba aquí no estoy loco tal vez estoy baboso pero no estoy loco loco eh ok no pueden tratar con esto ven perrito 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 ok escuché sonido bueno no sonido sino jadeos ok me volveré para que los para que todos los míos ok para que todos los tíos que puta madre que manota puta madre joder ay no y se me cerra la puerta avance ok motores de motocicleta todo muy relacionado a lo que están diciendo que no entiendo ok ya cerro la puerta ya puedo abrir ya va a haber algo no pues bueno no estoy loco que jodido macho ay no hombre cucarachita 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 de mi vida ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te me aparezcas que voy a llorar no te me acerques porque voy a gritar ay cucarachita qué hermosa estas ok no sé qué es peor cucaracha o la chica esta ¿por qué? all of you please listen when you've done unkind things to others either to family or friends when you badly hurt those who are kind to you when you commit crimes when you cause others disturbances karma will be facing you when you pass away once the karma is done with you you'll be reborn as a ghost drawn in wonder to all the places you were once seen lost in the eternal limbo all of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall the sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole unable to feast unable to go wandering around aimlessly and hungrily full of pain as it is being tortured the moral here is not to cause anybody pain or hardship because that is where you'll end up once the wheel of karma has turned what you do comes to bite you it goes around comes around ok básicamente estamos de una moral el monje hace sermón sobre los fantasmas y el karma atención por favor he hecho malo a otra persona o he hecho el mal a otra persona a los padres a los amigos hecho mal a hecho mal a la buena aunque el robo se realiza la cosa la cosa fea a otras cuando muera habrá que recuperar habrá que recuperar en el infierno después del infierno hay que nacer al fantasma de la vuelta según las consecuencias de lo que he hecho sin del hecho sin la terminación a veces ustedes han escuchado el sonido sufrido por la noche como la boca muy pequeña parecido un agujero no se puede comer ni beber cansado de con el hambre entonces no hagan nada malo a otras personas porque cuando muera va el círculo eso se dice cosas buenas obtienes cosas buenas cosas malas obtienes cosas malas puta madre arriba o abajo esto se ve horrible nunca les les ha dado la curiosidad de hacer una exploración urbana pues a mi no yo me voy es un juego no es real es un juego no es real es un puto juego madre macho 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 mimo hombre 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 мире n Hell oh 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 no oh 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 Bueno, se asoma y corro como loca Como loca Como loca Como loca Si, corre como loca, corre como loca, corre como loca Porque esta va a atrapar Corre como loca, corre como loca Ay, mamá, solta, papá, solta, papá, solta, papá, solta, papá, solta Ay, sigo, sigo, sigo Joder y esto está más complicado bueno prefiero así el monstruo la verdad que esté grande y que me tenga que estar observando a que esté como en el capítulo pasado con la mujer sinceramente tengo que analizar el panorama pensar como el monstruo ser el monstruo y grande wey como le hace está cañón bien Bien Bien, ok Ya visualicé Tengo que ir Órale, güey, no hagas esos oídos Ok, se volvió a mover Y ahora ¿A dónde estás apuntando, amigo? Ok, ya, 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 ya Ok Ok Ok, yo me voy a quedar aquí No quiero morir Porque adoro vivir Ok, muy bien, muy bien, muy bien Ahí puedo correr como loco Ok, listo Puta madre Wait, what? ¿Qué? No sé ni qué pasó Piso número 3 Jane I'm coming Puta madre, no grites Ok Ok Piso 1 Sí, como yo sé El ERTO HILANDES, hombre En este momento Tengo que trabajar En el tercer piso Si no devuelvo la llave La dejo en la cacapuerte Donde está el despacho Del oficial encargado Puncha subinspector Ok, ya entendí Está en el primer piso Y casualmente Va a haber monstruos ahí Horribles Que me van a espantar Sí, ya lo sé Ok 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 Si es que no sé Ya te puedo dejar de cagar a gusto wey No verdad Bueno ahí está una Combinación Esta parece ser la caja fuerte Esta es la caja fuerte 08, 06, 01 08, 06 Ser lleno Joder vaya Ahora que va a pasar Tengo las llaves Dentro de ese pasillo vale Ok Joder Joder Esa era Jane Sería Jane La tengo que conseguir No conseguir Ok Bastantes premios medio raros Ok Diario Frente Todas las veces que pongo la cabeza en la almohada Estoy perdiendo Me estoy perdiendo por un mundo extraño Que me da la vuelta sin parar El somnífero El somnífero es la mejor manera para que pueda conciliar el sueño Si lo voy a poner en la parte de atrás Entonces La sala que está debajo de la escalera O sea Hay alguna rata Porque escucho algo extraño todos los días Si son las ratas Voy a ver Que hago yo O sea que voy a ir a checar principalmente Bueno esta traducción más que nada me está matando Amigo Ok La orden de arresto Señor Pichia Manai Pum Este es el voto que estaban hablando Ok 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 no Tiene que estar ahí arriba Está en construcción todavía esto Escucha la cucaracha aquella Y vamos a bajar de nuevo Vale Estoy atrás en el piso 3 Ok Jodidos Acabo de dar la vuelta Si Acabo de dar la vuelta Ay hombre Ok Ok Ah amigo vale No pretendo escuchar todo eso Ok Voy a hacer ruido Va a salir ese monstruo grande Y me va a querer coger Bueno Ok Ya puedo ir abajo No quiero hacer mucho ruido la verdad Ok Ok Listo Ahora nada más queda Levantar esta cosota Y volver a bajar No se apareció Lo cual me parece bastante extraño Pero bueno Estoy a punto de apretar el chip cuando escuche algo sinceramente Otra vez no Otra vez arroz Uy hombre Uy hombre No 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 me siento No me siento No me siento No meствone even Vale. ¡Joder, casi me ve! ¡Joder, casi me ve! ¡Joder, casi me ve! ¡Uy, macho! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! Nadie te quiere. ¿Me vas a dejar en paz? ¡Ay, hombre, déjame en paz! ¡Lárgate! 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 ¡Ya pasa esta cosa! ¡Lárgate! No la vi Y la vi muy cerca ¡Eh güey! ¡Qué jodidos! Ok Esto no lo intenten en casa Más que nada Nada más yo puedo hacerlo Porque soy una Intentan en la casa Si pueden juegan juegos de terror Es lo mejor que pueda haber Sentir la adrenalina Este cabrón No salió para allá Voy aquí en frente Voy 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 No me cojas, no me cojas, no me voy 1, 2, 3 Mi mejor chance es cuando vea hasta allá Mi mejor chance es cuando vea hasta allá Ay Uy Uy papá Ay No, no, no Eh, hola James Pendeja, ábreme Pendeja, ábreme Pinche puerta Eh, la preta es un fantasma, es una fantasma taléndase que vive en el mundo humano aún Con el hambre de ella siempre quita con la agonía La preta come la oblación, no sé qué jodido se traten de decir ahí Y pica un incienso que coloque en la mesa preparada con el baño de colores Ponga la ovación en el plato, ponga el incienso en el plato, encienda el incienso Jane No No Don't follow me Jane, it's me Keep away from me Busca la manera para Relajar a la preta Ok, tenemos cerillos Ok, tenemos cerillos ¡Suscríbete! 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 Ok Tengo... Ok, tengo las llaves Tengo el pan Y ahora si ya puedo abrir esto ¿Incienso? No, ya me ha faltado otra Ah amigo, vale Ok, creo que aquí Ah si, puedo sacar esto Ok Ah amigo, ahí veo otra vela Se ve otra vela Se ve otra vela Se ve otra vela Ok Ok Y así de fácil se este... Calma un... Espíritu Chocarrero Vámonos a la fragada aquí hombre ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Lo que dice este tipo Mira, ahorita no te preocupes mucho hombre Ok Ok No, no, no No, no, no Ay ¿Qué acabo de hacer? No No Pues no sé qué hice Bueno Sorry, no supe de dónde está la nota No la voy a leer ahorita Yo lo que quiero ya es salir de aquí No Ay no mami, no, no Es que no Ok ¿Again? Jade es still there Tenemos que irnos de la casa juntos Tenemos que irnos de la casa juntos Vale amigos, aquí voy a dejar lo que es el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Cualquier cosa no en comentar Si les gustó el día de hoy no en like, comenten, compartan Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho Y si son nuevos con más razón por favor Me llenan bastante y se los agradeceré de tu corazón Así que pues antes de que me salga algo raro Voy a poner pausa y me despido por hoy Con un beso, un abrazo Y no me entras Adiós 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 Y ya está